Yo soy periodista, lo respeto, tengo familia en todas las direcciones, soy periodista y tengo los amigos. Y yo no lo soy, desafortunadamente tengo la profesión preciosa, pero no lo soy. Y tampoco he comido juegos. Porque la pregunta es, ¿qué coño bueno? Pues básicamente no sé ni cómo, pero hace unos 15 años yo termino este juego, me lo regala mi madre y yo decido que de alguna forma quiero formar parte de esto.